Bueno, ¿usted cómo está? Por supuesto, apuntando al partido del sábado. Bien, bien, bien. La verdad que una semana, a diferencia de la anterior, una semana más corta. Pero se pudo trabajar bien, se trabajó puntualmente lo que estamos necesitando con respecto al partido del fin de semana. Así que, una semana positiva. Todavía nos queda un día más de trabajo. Me parece que es el clima que se vive, ¿no? Con mucha seriedad, porque se los va a elaborar, pero también siempre es bueno cuando ganás y cuando venís con esta racha. Sí, obviamente. Se trabaja de otra forma. Lo había dicho, creo, la semana anterior. Se trabaja de otra forma, hay otra energía, que siempre la hubo igual, más allá de los resultados. Obviamente eso ayuda, pero se está trabajando bien, como dije recién. Fue una buena semana corta, intensa y específica, así que nos sirvió. ¿Ustedes qué equipo ríos van a enfrentar? ¿Una cancha chica? ¿Un partido complicado? Sí, sí. Sabemos que va a ser quizá un poco diferente a lo que se viene viendo, porque es una cancha más chica. Tienen otro estilo de juego. Pero bueno, nosotros vamos a apuntar a sostener lo que se viene haciendo, a mejorar lo que tenemos que mejorar. Y a partir de ahí, nada, entender que el partido en cierto momento va a ser diferente, así que hay que adaptarnos a eso. En lo personal, ¿vos te solés adaptar a ese estilo de campo de juego? Por algo que hiciste en otros goles en Atlético, Rafael. Bueno, sí, sí, quizás sí, por el tema de que es una cancha donde al tener pocos metros, quizás la situación de Perillo o la pelota cerca del área llega más seguido. Pero bueno, eso pasa para un lado y pasa para el otro, así que obviamente tenemos que ser precavidos, tenemos que ser inteligentes y entender cuándo toca cada rol. Hay que estar activo, hay que estar activo. Pero bueno, va a ser un recorrido un poquito más corto, hay un par de metros menos. El precio va a dar menos, va a ser más intenso, pero nada, es lo que te decía recién, no vamos a acomodar, no vamos a acomodar las circunstancias. Y nada, trabajamos para ganar, para sostener lo que se viene haciendo y vamos a seguir apuntando a eso, obviamente. La pelota parada puede ser también un tema dentro de este encuentro, si bien siempre es excelente lo que es la pelota parada, tanto a favor como en contra. En este encuentro, donde el espacio es más reducido, ¿puede ser que la pelota parada sea un arma mucho más eficaz? Siempre es importante la pelota parada, nosotros lo tomamos de esa manera, siempre es importante. Y ustedes saben bien que en la categoría hay partidos que se definen por pelota parada, son detalles, son segundos. A nosotros con gimnasia nos convierten de pelota parada y ya ustedes vieron que el partido cambió, se hace difícil. Entonces, son detalles y es algo a lo cual siempre prestamos mucha atención, ofensivo y defensivo, las dos cosas. ¿Dónde crees que está el mérito de que convirtieron vos cuatro goles, tres goles Facundo Castro, dos goles Sandoval? ¿El mérito colectivo? ¿A dónde lo podemos observar? Y ahí está, es colectivo, es colectivo. Yo creo que tenemos un grupo que se identifica desde la intensidad, desde el compromiso, y a partir de ahí tener una idea clara para llevarla adelante. Estamos todos comprometidos con una idea, con una forma, y después obviamente uno le agrega variantes, dependiendo del tipo de partido, de rival que va a enfrentar. Pero la idea es una base, el compromiso es una base, y a partir de ahí yo creo que las cosas se están dando. Entonces, son puntos claves a sostener durante el año. ¿Me estoy comparando yo, por ejemplo, con los finales de Acero, que es lo mismo junto con ustedes? Son equipos que por ahí tienen doble de goles, pero que les han convertido, no ellos tienen algún punto. Características diferentes, situaciones diferentes, es un rival que, bueno, ya a partir de la semana que viene nos iríamos a enfocar, porque es un partido muy próximo que tenemos también, y que va a tener su importancia, todos lo sabemos. Pero bueno, está bien el análisis que vos decís, pero no es algo que nos fijemos, ¿me entiendes? Me refiero a que nos enfocamos en el trabajo que nosotros estamos haciendo, en que, bueno, como vos decís, estamos convirtiendo y eso está bueno, se está ganando, hay muchas cosas positivas, entonces sostener eso, corregir siempre por corregir, lo digo siempre, y es así, va a ser así. Entonces, crecer a partir de ahí. Ahí está, Anselmo.